No me sale Ahora sí Ahora sí lo veo Buenas gente Ya estoy por aquí En esta ocasión Se me ha ocurrido traeros Temtem No sé si lo conocíais Es un juego que está Bueno ya el mes que viene Si no recuerdo mal Hace un año que está en Irly Ashes ¿Ustedes han anticipado? ¿Qué? ¿Vuelvo ya? Ábrelo ya Tengo aquí un plástico de fondo No pasa nada Cosas del directo Y demás Bueno Estamos ahora mismo en Kishiwa Concretamente en Uguru Que es la última La última zona Añadida Porque al ser eso A ser Irly Ashes O sea un acceso anticipado No está El juego todavía no está completo Sino que van añadiendo Nueva zona Según van avanzando En el desarrollo Y esa es la última Y esa es la última zona La historia principal La tengo completa O sea no os voy a enseñar A spoilear nada Pero podemos ir viendo Cosicas Si tenéis alguna curiosidad O si no simplemente Pues vamos a ir Cogiendo Vamos a ir a coger la diaria Por ejemplo Que la dan La dan Aquí en correos Si este es correo Si Aquí está con el simbolito Ha vuelto Bendito sea el pan sol Estamos hasta el cuello de comida Por repartir Y se va a estropear ¿Lista para el reparto? Vale Haré un reparto Genial A ver que envíos prioritarios Tenemos ahora mismo Tienes tres pedidos Es hora de entregarlos Uf Menos de día de locos Anótalo Este va para Túnel de Chini A la atención de bromista Este otro es para Ratón De biblioteca Me da el túnel este Que está en Arisola Arisola Y este Que pesa muchísimo Llévalo a turquesa Y va a ser la guiada ¿Lo has apuntado todo? Esta mochila es diminuta No sé cómo llevas todo Y date prisa Joven Razones de salud y seguridad Tienes que hacer la entrega En menos de 17 horas O habrá que anunarla En marcha Sí, señora Y aquí tenemos ya No sé Ah, bueno, sí La principal se me queda Debería de quitarla De la lista de misiones Si se puede Porque, claro Esta sección la han puesto nueva Sí, se puede Y solo me salen dos Aquí No, esto es el mapa Misión Principales Secundaria Diaria Reparto de comida Ahí va Ya aquí tengo las tres Arisola Turquesa Y túnel de Chini No, aquí lo dentro No Bueno Túnel de Chini No sé si es este Ahora mismo no me suena La verdad Pero bueno Podemos ir Mira Este es un Un pajarito De estos De color Diferente Yo sí Me acuerdo muy bien De los nombres De los temtem A ver Como vamos Es que hace ya Un tiempecillo Que no juego Porque me había quedado En eso Un poco La cosa Se te acaba La historia principal Y yo Se me hace un poco Más pesado Porque es Básicamente Formear Formear Experiencias Y Y temtem No sé si está El sonido A lo mejor Un poco alto Si eso Puedes irme Comentando Si está A lo mejor Los ruidos De los temtem O lo que sea Un poco fuerte Espérate Si Es débil La plantita Es muy débil Es por cuatro Porque Doble O sea Es débil Por dos Por las dos partes De De su Do Lo diré Lo diré Sus dos naturalezas Por decirlo De una manera Tenemos algunos A ver Por ejemplo Nesla Es agua Eléctrica Pues Si es débil Si hay uno Que es débil Agua y eléctrico Pero hará El cuádruple De daño Mientras que Si es débil Uno Agua Pero el Eléctrico No Se neutraliza Está curioso Está curioso Está curioso Esos aspectos Por aquí Tenemos los pozos Y eso En el desierto Y todavía no los he utilizado Porque necesito No sé qué moneda Que me dan Con la diaria Y apenas He hecho La verdad Apenas He hecho No Este no es débil Este es naturaleza Con lo cual No es débil La naturaleza Aplanta Lo que sea Aquí Delante Hay un Temporín De estos chiquiticos Donde puedes comprar Cosas Puedes consultar Tus centenas Para cambiarlos Y curarlos Así en un momentico De darle un Lamar de apañado Los sitios En medio de todo De todo el follón Porque es que aquí Das dos pasos Y te encuentras Con un bicho Una de las cosas Que también Estoy haciendo Aquí Es subiendo A Dendres Necesito Que Evolucione Para poder Completar La misión De 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 conseguir Un Poder conseguir Una casa Y poder Hacer housing Tener tus cositas Y demás Que para eso Tienes Una misión Un poquito más Complicada De lo que yo he pensado A ver Complicada 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 Lo que se dice Complicada No es Es larga Porque no tengo Ningún Zenef Lo tengo que evolucionar Evolucionarlo Implica subirlo 25 niveles Y claro Pues Me va a llevar Un poquito Pero vaya Ya le falta Poco Le queda Un poco A lo mejor Así Lo vemos En directo 44 Aunque no lo utilice Sube Pilla experiencia Porque Le tengo puesto Un equipo Un ítem Que le Le da experiencia Le da parte De la experiencia De cada combate Se llama Capa cobarde Por si A alguien le interesa Eh Se pilla Uff No me acuerdo Donde se pillaba Pero vaya Te lo encuentras Por historia Si haces Los combates De De los dojos La ráfaga de viento Es que Es rápido Y hace bastante daño Sobre todo Cuando le sacas Un montón de nivel Así que No me caliento La cabeza En hacer estrategias Raras Con los que Nos vamos Encontrando Por el camino Que pena Si Si son un reto Exactamente Este es el túnel De Chini Y tenemos Que Entregarse La bromista Y yo no sé Quien es bromista Así que vamos a hablar Con todo el mundo Ya no lo encontraremos Ya no lo encontraremos Este le va mucho mejor Que el viento De todas maneras Le sigue sacando bastante nivel Como para reventarlo Pero Nos aseguramos De que Se pone rápido Y le hace bastante daño A ver Ni siquiera se existará A lo mejor En alguno de estos Los túneles alternativos No aquí Ni nadie No me acuerdo Quien es Todos los NPC Que tiene su nombre Y tal Pero yo En un momento Que los vi Hace ya Como que un siglo No me acuerdo Lo siento mucho Pero los Grumpel Y estos Son feísimos Feos Feos Pero usted No será bromista No Usted Tampoco Esta creo Que era la cueva Si esta es la cueva Oscurada De narices No creo Que sea esa No recuerdo Si había alguien Al final Pero juraría Que no A ver A ver A ver si por aquí No No Pues ya estamos Fuera Y en la puerta No No me constaría Como que Me sigue diciendo Lo mismo Como si no hubiera Hecho ya Todos los de esta zona Que raro No me lo esperaba Pues Si no me lo he saltado Solo me queda Todas las partes Son Yo llego tan bajo A lo mejor Es que me he saltado Alguna parte De estas De estas ruinas De estas ruinas De este túnel A ver Esta zona Es la de aquí A la izquierda Esta también Es de la izquierda Que hemos entrado Hace un momentito Y después Esta oscura Ah La Esta Tiene dos Vale Vale Tiene dos Y yo llegué A esta sala Redondita Pero a esta Juraría Que no he llegado O sea Que puede que haya Incluso alguna cosita Aquí todavía Para explorar Esta es que la hice No hace mucho Ahora parece Que se ve ahora mejor Que la última vez Que la hice Estuve intentando Hacerla con Con Un temtem De tipo digital Que son Radísimos Han metido ahora Uno nuevo Antes no había Directamente No podías conseguir Ninguno por tu cuenta Y pensaba Que como le sale La cosita esta Brillante en la cabeza Pensaba que Iluminaría algo Pero No 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 conozco Temtem Que ilumine Así que Entras ahí A oscuras Y te vas pegando De tortas Como buenamente puedas Y Recuerdo Que aquí Vine Y había unos cofres Y había unos cofres Y ya los cogí Claro Pero se supone Que aquí Hay otra entrada Y esa Y esa no me di cuenta Y creo que no llegué Así que vamos Allí Allí A ver si es por ahí Porque como esté Quien sea Aquí en esta sala Oscura Yo no he visto Nadie Uy Aquí nos van a dar De tortas Sí, sí Esto es Esto es uno De uno De los templos Para evolucionar Temtem Llega una joven Fue madre Fue madre Y selló el pacto Entre Temtem Y humanos Está enterrada Detrás del santuario Interior Es simplemente La madre Según la tradición Kiwisana La matriarca Mitocondrial En palabras De la ciencia Moderna En resumen La antepasada Por línea materna De todos los humanos Toda la primigenia La mía Y la de todo el mundo ¿Puedo estar aquí? Por supuesto que sí Como cualquier persona Que alberga buenas intenciones Bienvenida al primer hogar Enamorado ancestral De la humanidad En tiempos Como los que corren Es bueno recordar Que todos procedemos De la misma noble estipa Kisiguanos Denicenses Tumaniés Apuriense Tipanquenses Mirisuleños Somos todos Un pueblo Ajo del superadente Todos son pueblos Nombre de las distintas zonas La gente Los gentilicios Vaya Y el Supraéter ese Pues Es el El cielo Y tal Es que tienen algunas cosas Con un nombre muy raro La secta de la tierra Sí Un poquito Un poquito así Un poquito creyentes Sí que son Pero Pero tampoco Un poco Nuestra forma de honrar a la madre Es usar solo tenten de tierra Cierto Claro Como es Como pasa en los otros En los otros santuarios De este tipo Solo puede O sea Solo puedes entrar Si combates a todas Las que están Todas las personas Que están aquí Esperando A cruzarse contigo Pero solo combates contigo Si lleva Pues los del tipo Según El Hay tres sectas Sí Sí, sí Ya me enfrenté A la de agua Y a la de cristal Pero la de tierra Pues se me había pasado Se me había pasado Completamente La cueva esta Oscura No me di cuenta De que había otra Otra entradita Me metí por la primera Que daba eso Una cuevita muy chica Redonda Con cofrecitos Pero no me di cuenta De que había otra Entrada Y entonces pues La estoy viendo Estoy hablando con ellos Ahora y claro No vengo preparada Para hacerla Que puedo ir Y oye Y si quiere Lo vemos A ver Las palizas Porque no sé Como estoy Detente en de tierra Porque más que nada Son los que he estado Pillando en esta zona Y no los tengo subidos Porque no me venían bien Utilizar O sea Subirlos Porque claro Tierra contra tierra Y Que no No casa esto Sí, sí, sí Aquí ya puedes venir Ya cuando quieras Y después eso Que tampoco Se Voy a Sacarle buen provecho Pero vaya Que se puede ver Por echarle el ratico Buena Metal Gear Yo sé Fueron los primeros De la volumenidad Logro tomar la tierra Una hazaña De la mismísima Eso Entiendo Porque no los tengo Y me van a decir Que dónde voy Pero vaya Que es eso De frente a estos Tiedes Después aquí Aquí a la señora Esta Y que no nos va A dejar pasar Todavía no No nos deja pasar Por favor Moana Moana Como se produce Muéstrales El debido respeto A la madre Este es lugar Sagrado Para toda la humanidad Mantén el orden El decoro Igual que todos Los demás visitantes Así que no podemos Entrar Y dentro Pues habrá Supongo Que un poquito De zona Donde Como los demás Donde pillaron Los tete Y después El altar Para evolucionar Los que se puedan Evolucionar Que no todos Son aptos Tampoco Pero me acabo De dar cuenta De que sigo Sin saber Dónde está El dichoso Bromista Este Al que le tenemos Que entregar El paquete De comida Que se va a caducar El jueguito Está muy bien Metal Gear Joseph La verdad Es que a mi Me encanta Eso si Llego Termino el tema De la historia principal Y yo me vengo Abajo Eso de De Hace con todos Y eso me da pereza Me da pereza Quiero decir No me importa Hacerlo de camino Voy pillando Y tal Pero Subirlos de nivel Para que se evolucionen Tantísimos Me da una mijita De pereza Pero vaya Le van metiendo Cositas Y está muy bien Lo tengo por ahí Lo tengo a mano La wikipedia No te preocupes Simplemente Pues Las demás veces No he tenido problemas Porque es en plan ¿Qué es esta zona? Bueno pues vamos a esa zona Me doy una vueltecita Y lo veo Pero es que la cueva No es tan grande Y no me encuentro Al personaje No me lo esperaba No me lo esperaba Pero si eso ahora lo miro Para no estar Dando muchas vueltas más Porque es que Esta es la cueva Tiene eso Tiene un par de De desvíos Pero que no Que los hemos mirado también Solo me queda mirar La cueva esta Porque es más Más coñado A ver Así que Lo voy a mirar Un momentico Con vuestro permiso Porque es que Si no Vaya leche De desvíos No voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir Vale, dice que está en la cueva esta oscura Bueno, pues tengo un problema O no, pues no, por aquí A ver, hemos hablado con Sí, con lo de la puerta Los que están cerca al lado Con muchas veces hemos hablado, sí, también Mira Ah, pues sí, sí, es aquí, vale Pues yo juraría que he hablado con Todos los de... Sí, con ese me ha hablado Me lo marca por aquí Y juraría que hemos hablado con todos los que están En la parte principal De la cueva No sé Está durito el scunch Y me deja dormir al saco Me cachis Bueno No me la deja dormir mucho tiempo Pero lo suficiente para dar por saco, sí Mierda Muy chula la... La habilidad esa Pero estás muerto Es que eres criador Ah, estupendo Está guay Si te gusta El jueguito y darle tanto Es que yo Es que no tengo paciencia Para alguna cosa Me encantan Los bichines Pero eso de ir buscando La... El más... El que tenga mejor estadísticas Y el que... Es que no No tengo paciencia Ah, vale Puede que... Sí, puede que no haya visto a estos de aquí por la columna Antes cuando he pasado En su momento también estuve... Estuve... En el parque allí Intentando pillar Los mejores y tal De la semana Lo que fueran dando O si había suerte Para que se me saliera Alguno De color guay De estos lumas Pero ¿Qué va? Al final... Al final no... Es que son muchísimos La probabilidad es muy bajita Y... Y tienes que hacerlo mucho Y qué va, qué va Esas cosas así tan monótonas No puedo, no puedo A ver Ustedes Vina Y agua Tampoco A usted Tampoco es Último parque Sí, sí, sí Cada uno que juegue Como... Como vea mejor Y también Ya le han puesto también Lo del PV Que por cierto No me he pasado Porque... Porque soy así de... De pasota Debería de echarle un ojillo Por lo menos Pero... Con la cosa de que no tengo Los mejores Ya le doy por supuesto Que me van a dar una paliza A ver En el parque Eso sí Coger uno De estos de luma De color raro Me parece... Más bien mala idea Pero... Pero los que tienen Para pillar Los que tienen La habilidad esta De huevito La verdad es que sí Que de eso No lo he visto tan difícil A ver Con esto ya hemos hablado Queda alguien más Por ahí Que se me haya escurrido Qué va Por aquí ya no queda más nadie Pues es un NPC Que tiene horario O yo que sé Porque la wiki Juraría que pone Que está por aquí Voy a mirar Un poco más para arriba Bueno Se haya hablado ¿No? Sí Con esta también Y con el delantero También juraría De todas maneras Solo por la La historia principal Que está muy chula La verdad es que Me la esperaba Más simple Y se la Estaban currando muchísimo Solo por la historia principal Ya merece la pena Vas a ir con tus bichitos Y descubriendo Eso En algunos puntos Tienes tus retos De los Los enemigos Los dojos Y eso Y después eso Vas descubriendo Los dramas Eso sí Que me devuelvan Mis patines Por favor He hecho muchísimo De menos mis patines Que no, que no Que no lo encuentro Que aquí no hay ningún NPC Que se llame bromista Y como es bromista Pues supongo que De ahí la gracia De De que encarguen Esto es como cuando Llamas a lo de La pinza Y lo manda donde no es O algo así La verdad es que tampoco Me viene mal Porque Más que nada es eso Es la excusa De poder De tener algo Algunas Las misiones Diarias A mí De verdad Lo mejor que han podido hacer Porque necesito Algo que me motive A ir a algún sitio Y así de camino Coger experiencia El bromista Donde está todo oscuro Allí yo no veo un pimiento Yo no creo que vaya a encontrar nadie Las diarias Yo que sé Son simples Pero a mí me da un motivo Eso para pasearme 14 veces Por el tunelete Que no tengo ningún motivo Para hacerlo Y Y así Eso voy cogiendo experiencia Porque es que necesito Que vendré evoluciones Porque no Tengo desbloqueado Lo del housing Y eso no puede ser No puede ser Y yo aquí Pues eso Que no veo un pimiento Como para encontrar A un bromista No puede ser No puede pasar Enlace Por el chat Pero gracias Pero gracias Se agradece Se agradece Se agradece Porque es que es bonito Y está chulo Y tiene unos bichitos Muy majos Aunque algunos bichitos Son muy feos Y se me mueren Nesla Se me mueren A ver Cambio que a Moodle Le pegan unas palizas Raes Y no No son buena idea Pues nada Por eso Uso el ¿Dónde lo tengo? Yo tenía por aquí A ver ¿Van cambiar las cosas De sitio o qué? Leche Leche El frasco Que Ahora si me sale Aquí en residente Pero lo otro Ya no Antes Pues eso Que a ver A ver como veo yo Aquí En lo oscurísimo Que está Ah mira mira Ahí veo un cofre Esto está negrísimo Por lo menos En mi pantalla Como para ver Yo aquí un señor A ver ¿Qué hemos encontrado aquí? Ah Vale Pues mira Oscuridad Crucio de teño y oscuridad ¿Dónde está todo el mundo? Todos los de este En el campo de batalla Se verán Aislados durante dos turnos Hablando todas las energías Pues muy bien Eso de todo Quiero decir Que le afecta también A los de tu equipo Cosa que no me Tanta gracia Es una gran cosa A ver Sigamos dejándonos Los ojos por aquí Eso también ayuda A los momentos En los que te encuentras Con un temtem Para que se ilumine Un poco la cosa A ver Por ahora Nada Es que yo juraría Que en el mapa Que he dicho Hace un momento Estaba fuera En el principal Pero yo que sé A lo mejor Lo que estaban marcando Solo era el túnel Que en el mapa Me dan poquita experiencia Me está costando Una mijita A ver Persona A ver A ver Se empeñan en hacerle focu a Nesla Que poquito me falta A ver Es que Es que es eso Ah, espérate Ah, vale Vale Me he equivocado Aquí me marca Aguando ya Y en la misión Pone Promista Claro Con razón Me he equivocado Es que hay varias misiones Aquí en En esta cueva Y he mirado la que no es Un momentito A ver si la veo aquí Pero no No, no No me sale En la lista de De misiones no me sale Pues Pues vaya Vaya wiki Pues yo no sé Si voy a ver Algún señor Por aquí Estamos oscuros Nos vamos a tener que ir A hacer la siguiente O le damos Si eso Algún trae A la pesca También Me voy a tener que cambiar Ahí va Ahí va Dendry 45 Ya solo falta Que evolucione Que no sé cuánto le quedará Pero le tiene que quedar Poquísimo Si tenía nivel 20 y algo Creo O sea que le tiene que quedar Nada A unos niveles De nada Vamos a poner A Saku Que está Estupendamente Allí Pero parece que he visto Alguien Si no es Ese Aquí no hay más Nada que hacer Que me den la linterna Porque es que no No Este Cizar Tiene un buen nivel Bueno Pero está blandito Ahí le he tirado El viento Bueno Caer ha caído Igual A ver Por aquí Me ha aparecido Si aquí está No me lo puedo creer Pero lo hemos encontrado Hola Este es mi pedido Muchas gracias Has entregado el pedido Ñam Tiene que haber Alguna manera De optimizar esto Sí Que venga otro Por ahí vengo Alguien que está corriendo Para allá Por allí será Bueno Ya tenemos El primer Pérido Entregado Los otros Ya son En diferentes Zonas Así que Hay que salir De aquí Bueno Aquí ya Ya hemos salido Perfecto Ahora sí Ahora el tema es Salimos A la zona A ver Tenemos que ir a A Rizoli A Turquesa Estamos en un Pinzani La cabaña De Nuru No está tan lejos Es solo Un patillo Y podemos Echarle un ojito A A lo de la pesca La verdad Ah mira Curar Curar Y además Escalar es muy gratificante A mí me encanta Como patinar Patinar también me gustaba mucho De saltar no está mal Pero me gusta más Patinar Por aquí está Ah, se ha quedado un pelito Los mismos tipos De Temtem no lo vamos encontrando En un lado y en otro Porque todas las zonas Pues Es su tema Los típicos de aquí Esto ¿Dónde me he metido? Se me ha ido la olla Ah, vale Que la bajada está por aquí Bueno Aquí, pajaract Estándar Ah, bueno, da igual No El viento, el ataque de viento No es lo mejor, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno Esto puede ser un poco lento Si no, cambio De Temtem Sí Oh, Dios Se ha gastado Se va a morir Se va a morir solo A ver ¿Le puedo hacer una sobrecarga psíquica? Le brote alérgico Y a ver si con la diferencia de nivel Pues le hago bastante Bueno, eso y que se suicida solo también Porque si intenta Obviamente Si intenta hacer un ataque Sin tener suficiente Ah, ahí ya tenemos a Shaku A55 Las cabezas A ver, esto es la barra de vida Y esto es la barra de Manao O como se llama Si te quedas sin Pues lo que gastas Puedes seguir tirando las habilidades Pero lo que te gasta vida Así que bajo Tu responsabilidad Y se ve que los Bichos hechos Salvajes No son muy responsables Uy, se quedó un pelito Si acaso Me puedo poner otra vez a Nesla Que para estos Pues les pego un rayaco ahí Otra vez me he ido ¿Para dónde no es? Ay Me distraigo yo sola Era por aquí Eh, sí Y ahora Eh, bueno Da igual Este también Era bien Por supuesto La Kuri también Es muy bonito Uy Aunque este De defensa Es de regular La diferencia De daño Llevándose solo un nivel Es que es por eso De Por la estat Tiene una estat Muy diferente Bueno Ya estamos aquí Este es el Bueno ¿Qué nombre es esto? ¿Por qué no me ponen Que es la cabaña de Nuru? Y ya está Barlovento La cuna de la humanidad Bueno Da igual Es un sitio Muy majo Donde te enseñan A pescar Hay aquí Las cañitas Y todo eso Pero vaya La cosa es esto El cois de la semana Este es el objetivo O sea Vas a pescar Aquí ahora Al salir En realidad Puedes pescar En muchos sitios Donde haya Donde haya suficiente Profundidad Y tal Pero Aquí es donde se hace El concurso De cois Que es lo Lo chulo Porque Por ahora Por lo menos No sé si lo cambiarán Más adelante Pero Los tanteos Que pescas No son diferentes De lo que puedes encontrar Surfeando O lo que sea Así que Para darle un poco más De intringulis Y interés Pues Está El concurso Que es Conseguir un Cois Que sea idéntico a este Que tenga Bigotes largos Aleta larga Aleta larga O sea La aleta es esta No de los bracitos Sino esta de aquí Del lateral Y la cola Que esté formada Por naranja Amarillo Y rojo En este caso Puede tener Otro aspecto Otras formas Y otros colores Si coincide todo Pues Te da una recompensa Chachi Y si coinciden Solo cuatro De estas cosas Te dan Una menos Chachi Pero algo te dan Yo por ahora Solo he conseguido Llegar a esta Y eso Y eso Son cositas Pues Que No te van A salvar De nada Pero Es muy interesante Y es bonito Te consigues ahí Tus logros Y tus cosas Le das a la F Esperas a A que tire Y ala Bueno a la F Yo es que estoy Yo estoy con Empecé Claro Estoy con Teclado Y ratón Pero ahora Ya que está Para Para Playstation Y todo el rollo Lo gracioso De los coins Que tienen Pueden tener Por naturaleza Una habilidad Que Le invierte Las debilidades O sea Que Pueden ser Débil En este caso No No es ni resistente Ni débil Pero pueden ser Resistente A lo que se supone Que debería de ser Débil Y al revés Está curioso Es que no me he fijado En las características Que tenía A ver si era Alguno de los Que estábamos buscando Porque estoy En paradísimo De esta manera Es difícil Que te salga Sí Y ya lo daba Por supuesto Hemos dicho Digotes largos Aleta larga Y naranja Amarillo Rojo Es que se van a aparecer Todos muchísimo Porque van a salir Todos los que van a salir Son De ese tipo Y me voy a liar Muchísimo Ay Le da mucho Muy tarde Ahora sí Ahora son dos Con bigotes cortos Uno con aletas cortas Y el otro Con aletas largas Y los colores Son muy diferentes Así que no No vale ninguno No lo aguanta esa No lo aguanta Mira cómo es Tormenta la chica Que los deje secos Ahora los dos Eh no No estaba No estaba buscando De 5.5 Mr. Z A ver Estoy un poco pasando Por aquí Ya de camino Digo Pues vamos a echarle un ojo A la pesca Pero como me pongo A buscarlo Nos morimos aquí Un poco de asco Porque no es fácil Que salga Yo he estado ya Otras veces Y la verdad es que Tengo poca paciencia Lo reconozco Pero solo he conseguido Llegar hasta 4 de 5 Los 5.5 La verdad es que no Mira que bicho más bonito Porque me saldrán A mí esas cosas Bueno Era solo eso Enseñarlo Y nos vamos Porque si no Nos va a dar aquí Un soponcio La gente ahí Súper engancha Ahí sí Tenemos que ir A entregar un pedido A Arisola Y otro A Turquesa Pero vaya Es que como voy Sin prisa Pues ya de camino Paseamos por cositas Por aquí Por allí Porque juraría Que no nos queda Ninguna misión secundaria Por aquí Ni nada Bueno Que se puede hacer Que no te mande A la zona Que todavía no han puesto Pasamos muy mucho De bumbi Aquí pa' que Si acabamos de Curarnos Y no hemos tropezado Con hierbita Lo malo es que Según vayamos Hacia atrás Pues vamos a encontrarnos Tentén de menos nivel Y claro pues Voy a pillar menos A Priyad Voy a pillar menos Espera Espera Si ahora por aquí La escalada Esto no Por allí Vale A ver Tucumán Kupereleza Esto es Kupereleza Que esto estaba Hace un siglo Que no juego Y estoy Un poco Así Tucumán A ver No, no, no Nos queda Por aquí No Y por el otro lado Era Era darle la vuelta Por donde venimos Así que Tampoco Para la derecha Qué bonito Toda la zona Esta Muchísimas Gracias Por la raíz Juanje Muchísimas Gracias No he escuchado Yo el ruidito Lo tengo Bajo Y por aquí Vamos a Por la nave Porque aquí Por aquí Tampoco es No Estaba que estar Las minas Y los cenotes Digo que yo Los nombres Ya los mezclo Ya a estas alturas De la película Y que hace Tanto tiempo Que no juego Vamos a Vamos a Minerse Primero No, no Debería de ir A Deniz Sigamos A Deniz Porque lo de Buena Zets Que le he puesto Yo ahí Una De más Aquí Estaba A ver Arisola Sí Arisola Teníamos que venir Pero Turquesa Sí Turquesa Esta zona Vale Se me va la olla Y ya la estaba Cambiando yo De sitio Pues aquí En Arisola Tenemos que ir A la biblioteca La biblioteca No me acuerdo cuál es No, esto es el hotel Espérate Aquí hay una biblioteca Puedo ver a alguien De por aquí Uf No me acuerdo Voy a tener que hablar Con mucha gente Vamos a consultar Ah, vale, vale Como Zetsi Vale Buenas Elis Soy de Si desbloqueas Emote Pues a ver A ver Si hay suerte Muchas gracias Por quedaros por aquí Escuchando Mis desvarios Sobre Temtem Que es un juego Muy bonito Pero no me acuerdo Muy bien ¿Dónde están Los NPCs Que se supone Que he tenido Que yo Que escuchar Alguna vez Hablar de él Vamos a consultar Ah, espérate Que no tiene por qué ser No, no me digas No me digas Eso Lo que no sé Es que si en inglés Claro Estoy consultando La wiki en inglés Y no sé Y no sé Si le llamarán De otra forma Porque en español Es ratón de biblioteca Pero vale Lo que me estoy dando cuenta Es que Ponga Arisola No quiere decir Que sea dentro De la ciudad Yo hay muchísima gente En Arisola Mucha No, no me digas No me digas No me digas Es que buscarlo en español es muchísimo más complicado. Pues no sé cómo se llama en inglés y en qué zona puede estar exactamente tampoco. Esto puede ser un poco más complicado de lo que yo quería al principio. Bueno, podemos ir a hacer el de turquesa, turquesa es más chico. Seguro que encontramos allí a Dante. Porque claro, Darísola puede ser en el hotel, pero puede que no. De todas formas me he dado cuenta, buscando antes también, que no tiene ni por qué salir siquiera. Porque el bromista no salía, no estaba en la wiki. Bueno, lo está buscando. Creo que había alguien por aquí. Pues no. Este es Marcus. Juraría que había alguien que no quería salir de la habitación o no sé qué. Trista agotado. Trista entusiasta. Pues no, me he equivocado yo. Sí, por aquí no hay nadie. Aquí directamente no hay nadie. Ya he conseguido el pool. Muy bien. Es muy bonito. Ah, sí, conjunto había mirado un momento antes. Este está dormido. Este está quemado. Y este es el portero. No, no es en el hotel. Pues no sé por qué creía yo que sería ahí. Pero... Encontrarlo... Hacia lo loco hace poco complicado. Qué gracioso. Este Heiser es el último recordatorio del aspecto que debió tener la cima descubierta antes de que Aresola se construyera sobre su cumbre plan. Hemos destruido una paraje natural. Pero no os preocupéis. No, eso me lo he inventado yo. Los manantiales naturales como este abundan en los alrededores de los acantilados talasianos. Especialmente cerca del nacimiento del Alto Índigo. La poetisa Pasiafae de Turquesa los describió como un enlace químico de viento y agua alma esbelta de Denis. Desde la perspectiva más pragmática también suministran agua potable a la mayor parte de la costa oeste. Está graciosa estas cosas. Este es que no va a ser. Bueno, no va a ser. No sé. Es que no tengo ni idea. Puede ser cualquiera ahora que lo pienso. Y este es Antonio. Vale, muy bien. Pues también hay para entregárselo a Antonio. Portero del dojo y todo eso. Incluso podría estar aquí dentro también. Hay algunos NPCs algunas veces. Cliente desorientado. Disculpa, ¿en qué ciudad estamos? Ah, qué curioso. Estos dos temporium se parecen tanto que nunca sé ni dónde estoy. Pues tienes razón. Son todos igualicos. Cagaos. Cliente de temporium. Hola. ¿Me estás esperando? No, no. Solo miraba. Adelante. Qué magia. Por eso ya serían cantidades talasianos. Así que supongo que si pone Arisola es que es Arisola. Lector Arisolian. Pues no. Este señor tampoco es. Mira que de pájaros. Y este hacha. Pero que de pájaros. Esta casa está ocupada. Por una plaga de pájaros. Humano sedentario. Estoy comodísimo en esta silla. Muchísimas gracias. Lo que usted diga. Las conversaciones ya, claro, las tengo hechas, las tengo vistas y ya solo me da respuesta última una y otra vez. Pero están chulísimas, la verdad. Esta silla tampoco es. Cuando le tiras pan se ocupa. Ocupan tu casa y te echan directamente ya de ella. Ya ves que sí. A lo mejor este sí. Sí, sí, lo hemos encontrado. Dios mío. Han llegado mis tortitas. Espero que no hayan sufrido mucho durante el viaje. ¿Has entregado el pedido ñam? Lo que hay que aguantar. Después de la fecha de la vuelta que me he pegado. Tendré estas papeleras revisadas. Tiento la pinta. Pues bueno, ya nos podemos ir de aquí para Turquesa. Vamos a ver. Esta parte como no tiene costa hay que darse un pateillo. Vamos a esquivar un poco de yerbilla y eso porque es que no merece mucho la pena. Por aquí la experiencia está cortita. Eso sí, podemos escalar. Y vosotros de level bajo no podéis. Es que al principio esta zona es la zona de inicio. Todo lo que es Denis. O sea, empiezas aquí. En Zadar era. No, en Zadar no. ¿Dónde es? Aquí, en Brisa del Mar. Pero da igual. Ya ni me acuerdo. La cosa es que empiezas ahí abajo y vas para arriba. Y te encuentras muchas zonas en las que puedes escalar pero no puedes porque no te lo dan hasta más adelante. Muchísimo más adelante, por cierto. Y es un poco frustrante. Pero ahora yo sí puedo y ah, jajaja. Sí, así, con risa malvada. Bueno, pues vamos. Para el surf. Va con tu tabla de surf también. Pero bueno, esta es de los primeros que te dan. Lo de poder surfear. Por eso, porque esta zona la mayor parte es el gran río Silaro. Pero esto es que no me parece la pena si son level 13. Le saco 500 millones del nivel. Y vosotros os diréis, pero Azka, ¿y por qué no te echas el repelente para no tener que estar ahí parándote cada 3x4? Pues básicamente porque el repelente también falla y me da por saco. A ver, ¿de dónde me he enganchado aquí? A ver, ¿de dónde me he enganchado aquí? A ver, si da pena ya luchar contra un PQ cuando tienes tu nivel, cuando le sacas tantísimos niveles más. Es como ahí, ¿no? Da penica con esos sojazos que tiene. Es un abuso ahí de poder. Dios, otra vez. Esto nos da tanta penita, pero tampoco es plan. No, no, en serio, ahora esta está saltando muchísimo. A ver, ¿por dónde aparcó? Por... Bueno, yo ya estoy... No, todavía no. Todavía no. Estoy en... En turquesa es más para adentro. Más para adentro es turquesa. Y tenemos que encontrar a guiada. Voy a tener que saber quién es guiada. ¿Esta zona ya es turquesa? Todavía no. Ahí tengo aquí esperando al que me ha pedido... El cenef, pero como todavía no tengo ningún cenef... Eres rabia. Ah, está otra rabia. Vaya nombre. Por favor. ¿Quién eres tú? Diógenes. Espero que no... Acumules mucha mierda. Habitantes de tu riqueza... No entiendo por qué unos tienen nombres así... Estándar y otros tienen nombres más propios. Quiero decir, juraría que no todos los que tienen nombres propios son misiones ni nada. Despreocupados de la vida. Zona cerrada. Verónica. Hasta luego, Verónica. Despina la vieja. Aquí no hay más nadie. Pedazo de casa que tiene. Ay, qué ropita muy mona. Pero muy cara. No pienso comprarme nada, no. Voy. Que me mire así con los ojillos en plan... Ay, mira qué ropa. Sí. Voy cutre de ropa que me he encontrado por ahí. Yo he entrado ya aquí. Pero... Pero es que no me quiero gastar el dinero en tontería. Sí, sí he entrado aquí. Sí, aquí también había entrado. A partir de aquí ya no. Y tú eres... Sacultista. Sacu monamor. Ah, vale. Sacultista de que le gustan los sacus. Dios, ya decía. Yo digo, qué clase de nombre es ese. Pescador de retirado. Nikos. A ver, usted. No, es Elisa. Que por cierto tiene hambre, espero. Y Lola. No me ha pedido nada, así que... No nadan las papeleras. Sí. Saco roña a veces de ellas. Tú, Hanna. No, te estoy buscando a ti. Aquí está el... Maldito me quiere sajar. Que no me acuerdo si era... No, el que tengo señalado por ahí. El tabernero, gracias. Nada, nada, gracias. Alice, no. Monse, tampoco. Uy, ya, ¿de dónde te has metido? Por qué ni hablar es indegal. Vale. Agarrachos. Y este no es porque este es el que está esperando... A que le demos el soborno. Pues no sé. A ver. Si hemos ido a la tienda de ropa... Es que aquí... Voy a hacer otra vez la consulta... De un millón, porque vaya... ¿Meter la gente debajo de las piedras o qué? Vale, ya sé dónde es. Este sí. Este sí lo he encontrado. En la dichosa wiki. Y es... No sé si esta casa ha estado aquí. Porque lo he mirado hace un segundo y ya... Se me ha ido. Tengo esa capacidad de retención. Por aquí no. A ver tú. Sí. ¿Eres muy joven para estar trabajando? ¿Por qué me tienes que enviar siempre tan lejos? Pobretito. Pues ya tenemos las tres misiones. Vaya secta se forma con los bichejos. Pues sí que hay... Yo creo que hay de todos. Aquí cada loco con su tema. Por cierto, no sé... Si a vosotros algunos ha pasado. A mí se me bugueó la... Lo de hablar con esta mujer. Es que ya que estoy por aquí... Voy a probarlo otra vez. Con Passify. Tenía que hablarle sobre... Sobre sus hijos. Que ya estaban todos colocados. Y no... Me... Y no me cuenta la misión. No me cuenta la misión. Me sigue saliendo en la lista. A ver dónde la tengo. Un futuro mejor creo que era. Sí. Ahora habla con Passify en su casa. En su casa de turquesa. Estoy aquí. Acabamos de hablar con ella. Y aquí sigue la dichosa misión. Pues bueno, esto ya estaría. Mira que gracioso está. Con su color raro. Por aquí... Si queréis... Nos podemos... Bueno, esto es que... Pasarse por el Saipark es tirar dinero. Como nos han comentado ya antes. Esto es... Es un poco... Es un poco tío. Tiene... Ciertos tipos de tema a la semana y... Y... Pártete la cara por sacar algo en condiciones. De todo eso. Pues eso. Pues eso. Pues nos vamos a alargar. Que no me acuerdo. Tengo la bomba de humo por ahí. En algún lado aquí. Y no me acuerdo dónde fue el último lugar. Pero vamos a ver. Hasta dónde me lleva y eso que me quito. Pues vale. Me dice que aquí... Yo creo que me han timado. Pero bueno. Hace bastante que no combato. No lo oscuro. Pero bueno. Hemos entrado antes para... Buscarle al NPC. Y ahora nos vamos a ir. A entregarlos. Digo a dónde íbamos ahí. A entregarlos. A volar, pues. A... Espera, aquí sigo. Aquí sigo a entregarlos. Digamos las cositas. Aquí me está esperando la visión... La estrellita de la visión principal. A que ponga la... A que ponga la... La nueva expansión. La nueva zona es Zipanku. Y hay ganas ya de ir a visitarla. Tiene pinta de que va a ser... No me he informado mucho. O sea, no me he spoileado. Pero nada más que siguiendo lo que es la historia. Y la gente que te han presentado y demás. Tiene toda la pinta de que va a ser en plan temática oriental. Y seguro que va a estar muy chula. Todas las zonas están muy chulas, ¿no? Venga. Me he inventado todo. Ha vuelto bendito sea el panzón. Estaba hasta el cuello de comida por repartir y se va a estropear. Bien hecho. Has completado el reparto a tiempo. Excelente trabajo, Azka. Aquí tienes tu recompensa. Sigue así. Me han dado una moneda de agua fortuna... No, tres. ¿Qué digo? Tres. Me han dado tres. He hecho poco lo de las misiones y es la primera vez que me la dan. Así que tengo ganas de ir a ver qué pasa si la tira un pozo. Vamos a ir a ver. Tengo curiosidad. Aunque ya si eso... Bueno, si eso ahora venimos otra vez de vuelta ya está. No pasa nada. Los pocitos están aquí al lado, como bien dice. Aquí hay unos cuantos y creo que por aquí más cerca no hay. No. Están ahí en el desierto. Uy, que no me he encontrado aquí. Ok. Vamos a ver si la hace fe. No, no, no. Eso no. Eso sí. Aunque en realidad no le hace... Efecto extra porque como es medio de tierra. Y se ha quedado un pelo. Cachis. Es que da igual. Si le queda un pelo. Tampoco es débil a agua. O sea, es débil. Tampoco es resistente a agua. Por eso, por la mezcla de... De clases que tiene. Clases. Ah. Lo hago... Sus naturalezas. Vosotros me entendéis. Yo invento la mitad de los nombres, pero con amor. A ver, ¿esto qué es? Me he pasado del pueblo. ¿Qué están chapoteando aquí? Qué gracioso. Por aquí no se puede pescar porque es muy poco profunda la guita. Aquí está el pozo. Ahí abajo hay un montón de monedas aquafortuna. Tiraré una moneda aquafortuna. Ahí va. Recompensa feromonas. Goti. 660. Genial. Pues... Genial. ¿Para qué quiero los feromonas? Otetem. Una fragancia especialmente diseñada para atraer a los miembros de la línea de evolución de los gotis. Aumenta enormemente la probabilidad de toparte con esta especie en su hábitat natural. Pero si de todas maneras te encuentras con ellos en su hábitat natural de forma bastante común. Vamos a tirar otra moneda antes. A ver, ¿qué pasa? Ah. Me ha saltado, bicho. Y eso que me movió poco. No, espérate agua, ¿qué digo? El pobre. Tiene que haber aprovechado. Pero bueno, da igual. Se hubiera quedado un pelito de todas maneras. Son buenísimos, pero... Hay que zurrarles Pues eso, vamos a tirar otra manera Para eso están, ¿no? Fero bonas de pico ¡Qué gracioso! Supongo que eso, pues Si los tiro en... Es lo mismo Si los tiro en un pozo que no esté en esa zona Pues atraerá los de estén de la zona que sea El pozo Pues en... La zona de Deniz, pues serán de los de tipo agua y así Sí, mis deducciones lógicas A ver qué me da ahora Ah, me ha dado dinero Mil cien panzoles Gracias por seguirnos, Jus Jus Sebas, perdón Que me como la mitad del nombre por acortar Pues esto sería Todo por el pozo Podemos salir por ahí Que lo mismo es Y si eso Cambiamos a... A Temtem de tipo tierra A ver si me las puedo apañar En el... En el túnel ese del demonio Otra vez, otra vez El túnel ese oscuro Oscurísimo Y... Y hacernos el templo tierra A decir esto Parece que estaban hablando del celda o algo así Suena raro Y así, pues bueno Pues lo tendríamos hecho Porque la verdad es que Aparte de... Del Demtem este Tipo pájaro este Que no me acuerdo cómo se llama Que te dan al inicio Yo no sé Cuáles otros Se puede evolucionar ahí Debería de informarme bien Porque ir a probar Con cualquier Demtem Es una locura Es demasiado probar A ver... No, esto es el hotel Aquí Aquí donde los tengo Aquí Tukai Que es la evolución de Tukwai En el templo En el templo de agua Tengo varios Tukwai Porque... Pues ya que estaba pillando Un Tukwai Para poder evolucionarlo Pues... ¿Qué pasa? Que... He evolucionado El que vi mejor De esta Y eso que tiene uno de defensa Nada más Por Dios Qué vergüenza Pero... Pero no lo subí De nivel ni nada Simplemente lo capturé Y lo llevé al templo Para... Para tener uno de ese tipo Porque ya de tipo cristal Tengo a... Aquí a Tukwine Que era el Tukwai Que nos dan Al empezar el juego Por eso tiene level 30 Claro Porque lo está utilizando bastante Aunque eso De que vaya ahí... Neutral... Viento Pues... Es un poco menos Y al final Pues lo deje aquí aparcadito Aunque lo evolucioné antes Lo evolucioné cristal Pero claro Como mi... Mi Temtem De inicio Es... Aquí mi maravilloso Cristuga Cambié el nombre Jejeje Es de tipo cristal Pues no... No le di mucho... Mucha utilidad Pero ahora lo tengo más aparcadito Porque es que la verdad Es que tampoco es que sea Un Temtem tan... Bueno Y menos en esta zona La verdad En esta zona Los de tipo cristal No... No hace mucho También tengo una colección De distintos tipos de coins Incluso el... El de tipo digital Que la verdad Es que tardo en salirme Tiene unos stats Un poco penosos Se podría mejorar Pero... Eso ya... Será en otra ocasión Porque la verdad Es que merece mucho la pena Los de tipo digital Eso sí... Las habilidades que tiene Es esta... Se supone que... Sí que esta es normal Paleta Valerco iris Y corriente digital Sí coño Es que estoy ciega Y no veo el iconito Por eso digo El color Sí pero el color te ayuda Pero... Es muy... Es muy parecido Es clarito Pero vayas por el iconito Este es la única habilidad Que tiene De tipo digital Y es que... La verdad es que Es una guantada Si yo me esperaba Algo más... Más épico Como la de nuestro Archinemigo Pero bueno Está guay Que ya hayan metido Los digitales Y supongo que eso Que si lo... Lo uso O lo le veo Pues me encontraré A lo mejor Alguna habilidad más Pero por ahora Pues no lo he utilizado Naika Una chispa O sea casi Ya ves O sea los otros Ni siquiera los he usado Así que cogerlo Y intentar usarlo un poquito Por eso tiene un equipo puesto Pero ya está Pues vamos a coger Los de tierra que tenga yo Con más nivel A ver si puedo Pero es que claro Quería subir a Dendres Pero para eso A ver Mudris vale Porque es tierra gritaria Nos llevamos a Mudris Saku no Saku se tiene que quedar En casa Dende también Aunque La verdad es que me gustaría Poder llevarlo Porque necesito Que suba la evolución Pero no es No lo me van a dejar O sea Da igual A ver Más de tipo tierra De nivel alto Estos ya cada vez Son de nivel más bajito Porque hace más tiempo Que los cogí Aunque tengo aquí Un droply 46 Que se me habrá colado De que Quedaría algún hueco Ahí de antes Vulcana también Me dio tipo tierra Pero sí Es estupendo Cisare No, no tengo más Los que están Son los que están Y este no Este tipo me lee Y de los coins Había uno tipo tierra No, es eléctrico No ves el amarillo Este Algo mejor No, me lee Es más bien naranja Demoño Os juraría Que tiene que haber Alguno De tipo tierra Por lo tanto Y no lo atrapa Que tal Pecha de pillar Este es de cristal Este es de tipo agua 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 Y nada más que agua Este es Otra Si es que los colores Te dicen ya De que palo va El acranos Claro Que es tóxico Y este está muy bien Lo que pasa es que son los 41 Y claro pues A lo mejor Pues Un poquito corto de nivel Vamos a tener que tirar De Bulfi también Voy a ir a Sanferival Un momentito Yo ya no veo Me estaba quedando Sieg aquí ya En la habitación Bueno Bueno con esto Tendríamos De F Me Un corazón en cadena A ver Me Me quiere enseñar No me quiere enseñar Las habilidades Ahora Proceso colectivo Siguiendo el orden Del reloj Recupero un 20% De salud No me termina De convencer La verdad Mejor loco Lo importante Y la toma por saco Ya tuvo Salida vital Cura 10% Durante 7 turnos Con ese llave Que chuta Maleza Y plaga Pero el techo No hace daño En caso de duda Ponte al correr Y a gritar Esta veloz Técnica De tipo naturaleza Ayuda a tu tetema A regenerarse Y a esquivar Durante un turno Que arte Bueno Iremos probando Pero ya que Nos vamos a enfrentar A tipo tierra A lo mejor No hace falta Acidar madriguera Tampoco es esquivar También Nah Se queda así Intimidación Metabolizar Es que Si te pones A meter Cosas A ver Reacción al veneno Presente en el cuerpo Del objetivo Progándole Recuperando Un 50% De salud Uf Pero hay que Prefiero Aguijo Salpí con heredal A todos los de tierra Y a huir Vulcanes Se lo tendré Bien puesto Supongo Porque ya lo estuve Utilizando en su momento Este no tiene Mucho donde elegir Y bueno Mudri También Lo está utilizando En su momento Lo que pasa Que por esta zona Claro Les pega una paliza Al pobre mío Que lo he tenido Que dejar aquí aparcado Pues vale Con esto Y si hace falta Recargamos Las temesencias Y lo que sea Que de A ver Si puedo consultar Este es el equipamiento Medicina Llevamos 24 bálsamos Que yo creo que con eso Va que chuta Tengo aquí un montón De cosas Que no sé cuándo Voy a utilizar Porque Tercer revivir Es de sobra Porque No quiero ir Gastando lo loco Pero es que ya llega Un punto en el que Tengo Tengo el inventario Un poco petado Menos mal Que tiene una capacidad Infinita Y si no es infinita Ni he notado Uy Tú vas Deslizándote En vez de andando Pues bueno A ver que podemos hacer Con este equipo Para empezar Llegar hasta allí Va a ser Un poco entretenido Espérate A ver Tener a La mudrida Así en primer lugar Mejor a Pulp Ah Quería decir Este coach lo tengo No sé No me acuerdo A ver ¿Qué haces? Una plaga asquerosa Que daña El objetivo Y lo deja cansado Durante un turno Está bien Eso O hoja cortante Vamos a ver ¿Quién gana? Uf Esto es que va a ser complicado Llegar Pues sí Pues no Sería mala idea La de la plaga No Es que claro El jugo de barro Tampoco le hace nada Pero el arañato El arañato Tampoco Qué fuerte Me parece muy fuerte Da igual Algo lo hará No ha durado tanto Pero vale Algo lo hará Dormir también Sí Sí, sí Le ha hecho bastante Tenemos combinación Se van a morir Antes de salir Del pueblo Ah, vale Es verdad Estaba pensando No estoy pensando Realmente Es mentira Me lío Me lío Me acostumbro a A Mr. Tem Y ahora me lo cambio Y es que no sé Ni que estoy Pues nos va a costar Una abejita Llegar hasta Hasta el templo Porque estos están Encanejados Mientras que los otros Que los tenía yo ya En nivel Se me ha vuelto Bulfi Muy mal Muy mal Es que no No es buena idea Pero claro Como tiene más nivel No, que va No le hace una leche Aunque sea poquito Pero me lo cargo Ah, vamos a ver Yo qué sé Vamos a poner A ver si se la apaña Un poquito mejor Qué desastre Bueno Bueno Adiós No ha sido No ha sido Tan buena idea Pero Tengo cosas Debil Así que se muere Este no se va a morir Tanto Hace combinación Con fuego Bueno No sé No sé cuál Irá peor Con la combinación Que me traen No, no No hace nada Un grave A ver Hemos llegado a tierra Pero vaya A partir de aquí Más De lo mismo Tenemos Tenemos un desastre Pero no pasa nada Porque Los curamos todos Enteros Y ahora Por aquí Ya no nos encontramos De tipo agua Y más adelante Hay donde Curar otra vez Que es que Están Recién cogidos Es que no los he subido Nada Y estos son Todos de De hecho avanzado Pero aquí Droply Se la apaña La maravilla Muchísimo Desprendimiento Me ha dicho Que sí Se lo utilizaba Antes Pero vaya Que con los cubitos Va Que chuta No hace falta Que Cizar Es fuerte Tantísimo A ver Un momentito A ver Si vamos así De bien Yo no creo Que haya mucho problema Para llegar Al Hasta La cueva Ahora Para llegar Hasta el templo Puede que sí Hay un poquito Más de problema De todas formas Aunque hoy No puede Ay Se le ha cargado El tirón No Aunque hoy No puede ser Porque realmente Aquí a estos mozuelos Les falta Un empujoncito Los puedo Subir A una mijita Y ya para la próxima La semana que viene Si eso Pues le damos Acer también Lo hace bastante Le damos Al templo La semana que viene Si acaso Porque es que Están muy Encarnijados Encarnijados Están perdidos El petrificar Hace 50 Y lo atrapamos Pero es de prioridad O sea Baja Ah es verdad Los proyectos Tienen combinación Lo que pasa es que Claro Veremos A ver Se muere Si es que está Claro Y esto Van a ser Más o menos Lo mismo Temtem Que me voy a encontrar En el templo Más o menos Así que Hay que fortalecerse Esto no puede ser La verdad La verdad es que Si Si en vez de Eso De hacerlo Ya Porque es que No nos va a dar Tiempo Estamos aquí Un par de Vueltecitas Pero Con Pero como me ha podido Salir aquí Si lo único que quería Era yo Darle a la maquinita De al lado Que fuerte Me parece Perfecto Venga Que algo le hemos hecho Un poquito Ahí vale El balón Estupendo El agua Piedra Bueno Bueno Ahí vamos Ahí 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 Ha quedado bien Ha quedado bien La cosa Tengo Dóplicas He muerto Y así Daréis Bastante Tocado Pero Y miren Más que estoy En el mini Temporum Este Que si Llego a estar En otro lado Pues ni aquí Te libras De que te salga La zona De suelo Debería De ser Casa Debería De ser Más segura Voy a cambiar A mudrid Por Mi querido Dendred Es el que tiene Más level Está mejor Y necesito Que Dendred Pille Experiencia Desesperadamente Y creo Que me voy a quedar Dando vueltas Alrededor De leche Para curarlo Cada vez Que haga falta Bueno Por lo menos Ha tenido Iniciativa Aquí Y ha Evitado Comerse Un poco Debe Ahí Tirar De todo Tampoco Hace Tanto Al Y ahora Estás aquí Mimma Así que Pues no Para Es que No Es que Buena Zona Te Dona Detach Es la mejor Zona Para Levear Está Justo Al lado Ahí Y no Para De curarte ¿Bulfi Nos revienta? Sí Claro Que sí Vamos a asegurarnos De que Pico Se muere Ahí No El ataque De Cisara No va a hacer Mucho Pero Es que Claro Todas las que Tiene Son De Del mismo Tipo Que El otro Y no No va a hacer Gran cosa Pero tampoco Es Es resistente También Eso ayuda La diferencia De nivel Ahí Juega A mi favor Se ha hecho Se ha hecho El solo Hay un montón De Una hoja Cortante Terminamos Esto Y alta Y es que no Me he movido De aquí Es muy fuerte Todo el mundo Todo el mundo Tiene Los Los Cochinillos De Torrosa No son Cochinillos Son No me acuerdo De los nombres De los Temtem Pero vaya De normal Son Azules Con las alitas En blanca Muy monicos Ahí va Como este Este es su color Normal Y este es su color Chache Es curioso La de gente Que La de gente Que hay Con Con lumas Con los colores Raros Cuando son tan Difíciles De conseguir O sea La de horas Que le echará A la gente Y después Que sean Unos buenos Estad Porque Que te salga Uno De color Raro No quiere decir Que merezca La pena Llevarlo Aunque bueno Después Lo petas Le das Su comidita Y ya lo pone Y ya lo pone Mejor Eso ya lo tengo Claro Es débil Contra Pulpfe Muchísimo No es débil A veneno Y aquí estamos Con el mano a mano Ah No Si Zare No puede Con 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 esto tampoco Pero se ha trabado Así que no lo puedo cambiar Extremadamente débil Pero Qué arte Pues Tampoco Está tan mal De daño O sea Está ahí Con el salpicón Arenoso Ay Vale No me acordaba De eso Que le daba A todos Pero bueno Este se ha suicidado Ya La verdad es que el combate Se hace mucho más Entretenido Cuando Te cuesta Cuando vas Antigo Con Con Los bichos Que le sacan Diez niveles A los Con los que estás Encontrándote Pues Dicen Un paseíto Pero cuando te encuentras Que Que no se llevan Nada Y Son débiles Y tal Pues O sea Débiles Es que son Casi del mismo tipo Y este es Bueno Mitad Mitad Claro Así que le hace daño Normal Pero Dizar Está casi Fastidiado Y claro Pensaba llegar A curarlo Antes No Este sitio Este sitio Una maldición O sea Justo delante Ya del cacharro Para curar Y nada Y a cambiarlo Antes de que Se muera Del todo A Dendré Le saca nivel Es débil A pico Bueno No es tan débil Porque Vale Si es mitad Mitad Siempre se me olvida Vamos a ir Dándole Entonces Banha L 3000 Veme Batha Batha ının Batha Bath B grandpa Batha 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 Otome Batha Batha Ha hecho muy poco Me esperaba más, la verdad No, Murphy ya va a curarse Pero como cura poquito a poco Tampoco coge mucha ventaja Entonces lo que se cura Con lo que se quita Más macañón no era de No, no es de Es que no merece la pena tampoco Aprovecho y lo uso Ahí Muy guays Que la verdad es que he utilizado Poquísima de Endre Lo estoy subiendo de nivel Pero claro Como los otros tenían mucho más level Y tal Pues es que no lo he utilizado Perusco ahí Bueno Ah, el Perusco le es débil Ah Bueno Es tarde Para darse cuenta de la cosa Bueno Otra chispita más de experiencia Y ahora sí que sí Y lo oscuro Que están todos ahí Hechos Los pobres Pues bueno Señores Señoras Gentecilla Muchísimas gracias Por acompañarme Este ratito de Temtem Espero que eso Si os ha gustado Pues para la semana que viene Podemos ir al Templo de Tierra Y darle ahí una peliza Ya con los bichos Un poquito más decentes Porque si no Es que no me van a durar Nada Nada Y eso Esta noche Vais a tener a mis compañeras A mis compañeras Ah, no, no No, no Esta noche no hay Vale Me he confundido Esta noche vais a tener a Meren Con Yakuza Sí, sí, sí Si no pasa nada Si la cosa no se tuerce Y bueno Y también mañana Vaya Muchos directos por aquí Así que Seguidnos Y Estad atentos a las redes sociales Y bueno Y tirarnos Cosillas si queréis Que si lo Prime Que si lo Coffees Todos se agradecen Muchísimo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver